Basta ya, basta ya, que me tienen insultado, buscame, no mandes más, mensajito a privado, que ustedes no son de mi tema de conversación, yo creo tan que que lo que tú tienes es dolor, a ti lo que te duele que tu puta no te echa, a ti lo que te duele que yo tu puta es fula, a ti lo que te duele que yo soy de la caliente, a ti lo que te duele que aunque sea un delincuente, a ti lo que te duele cuando yo llego a los party nadie simula, a ti lo que te duele que tu puta no te echa, a ti lo que te duele que yo tu puta es fula, a ti lo que te duele que yo soy de la caliente, a ti lo que te duele que aunque sea un delincuente, a ti lo que te duele cuando yo llego a los party nadie simula, A ti lo que te duele es que caí, pire A ti lo que te duele es que boté y me pegué A ti lo que te duele es que tengo tremendo flow Es una pila de puro que tengo tremendo, che A ti lo que te duele es que la puida ya la parto 画la DE EDOS Nos mimos de caliento el tempo Que te rompe el reparto A ti lo que te duele es que tu puta no te echa A ti lo que te duele es que yo estoy pute fulla Puta fulla, papa, puta fulla, papa A ti lo que te duele es que yo estoy bien A ti lo que te duele es que soy un delincuente A ti lo que te duele es cuando yo llego a los parís, nadie hay simular A ti lo que te duele es que tu puta no te echa A ti lo que te duele es que yo soy de la caliente A ti lo que te duele es que aunque sea un delincuente A ti lo que te duele es cuando yo llego a los parís, nadie hay simular Peter Languila, mi mala, mi manager, muste, puñeta Ustedes son una cancha frata, este es mi combo, mi combo no te mentes Y vamos, vamos, por eso, siempre que yo me escapa Siempre que yo me escapa y no es trepa Yo soy la bandera de tamba, de tamba Guido, chichi, pa' guarachelo Si tu no me conoces Ahora me presento Chichi Pueblo de Topeco Te califico los ponches Que te coñen toda la fiesta Eso es lo que te preocupa, preocupa Eso es lo que te molesta, molesta Que yo llego a las testores y tu sabes Y me fecho a las mujeres Eso es lo que te preocupa, tanque Eso es lo que a ti te huele Te califico los ponches Que te coñen toda la fiesta Eso es lo que te preocupa, preocupa Eso es lo que te molesta, molesta Que yo llego a las testores y tu sabes Y me fecho a las mujeres Eso es lo que te preocupa, tanque Eso es lo que a ti te huele ¡Viva, viva, viva! ¡Anima! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué te dices? No te escucho, aquí no te escucho Está de abajo